Hola, mi nombre es Ángels Córcoles y soy médico psicoterapeuta. Hoy te quiero hablar de un congreso que estamos organizando en Barcelona el día 1 de octubre en el Centro de la Cultura Contemporánea a las 9 de la mañana. Este congreso va a tratar sobre estelas químicas, chemtrails o como quieras llamarlo. Hace tiempo que me he dado cuenta que el tiempo que tenemos es un tiempo artificialmente manipulado y me ha preocupado saber qué es lo que estaba pasando con esto. Al mismo tiempo, por ejemplo, me enteré que el año pasado en Barcelona aumentó la mortalidad un 20% y que está aumentando de manera dramática el índice de Alzheimer. Bien, mi parte en este congreso es estudiar los efectos de las fumigaciones o chemtrails en la salud y de qué manera nos podemos proteger de ello. Cómo podemos limpiar los metales pesados que poco a poco vamos inhalando. Bueno, espero que te interese, que vengas, que compartas esta información con mucha gente y que puedas asistir al congreso para conocer una de esas noticias que en realidad son silencios mediáticos.